Hola, soy Rosy Garves, consultora de imagen y te quiero invitar a que seas una de esas personas que transforman vidas a través de la consultoría de imagen. Voy a iniciar diplomado en septiembre, es un diplomado, consultor internacional de imagen online, así que desde cualquier lugar tú te vas a poder unir y vas a poder descubrir esta maravillosa profesión porque de verdad que te vas a ir enamorando de ella cada uno de los módulos que vamos avanzando está diseñado precisamente para eso. El último módulo es desarrollo de negocios en consultoría de imagen y es para que tú capitalices todos los conocimientos adquiridos a través de esta formación y puedas empezar tu negocio y dedicarte a esto que te encanta. Así que es un diplomado que se va a llevar a cabo online, tú te unes al aula virtual y desde ahí yo seré la que te va a impartir cada una de las sesiones, la que te va a transmitir la experiencia que tengo a través de mi trayectoria de más de 25 años y vas a formarte con todos los conocimientos, las herramientas que requieres para hacerlo de una manera profesional y tengas éxito, garantizar el éxito en tu vida profesional. Así que bueno, pues si tú quieres ser un transformador de vidas a través de la consultoría de imagen lo puedes lograr y este training es para ti. Iniciamos en septiembre así que contáctame ahora, ahí están mis redes sociales y está mi página web para si tú requieres mayor información estaremos encantados de enviártela. Nos vemos en septiembre.